Estimados padres de familia, hoy iniciamos una serie de charlas que tienen el objetivo que podamos reflexionar juntos, que podamos crecer juntos en familia. Hace mucho tiempo o hace poco tiempo, dependiendo de la realidad de cada familia, ustedes decidieron ser padres y asumieron un rol importante para la sociedad, para poder comprometerse con ese rol protagónico que tienen como padres, dando la vida y enseñando a vivir a cada uno de sus hijos. Veamos ahora cómo hemos estado durante este tiempo comprometiéndonos con esa labor que tenemos como formadores, como padres y madres de cada uno de nuestros hijos. De pronto, hasta ahora, la sociedad nos ayudó mucho. Bien, estábamos funcionando como padres, tal vez en piloto automático. De alguna forma, teníamos en la sociedad los recursos también para ayudarnos en la formación de nuestros hijos. Nos preocupamos en algún momento de proveer las necesidades materiales de nuestros hijos y tal vez en algún momento relegamos el formar parte, ayudarlos a formar su esencia, su ser. Ahora, estamos comprometidos en volver a mirar a nuestra familia como el centro de la formación para la vida. Nuestras familias, cada una de ellas, son escuelas para la vida. Y así es que tenemos que asumir un rol diferente ahora. Aprender de las experiencias de personas a nuestro lado, prepararnos mucho más para ser realmente los protagonistas de esa escuela de vida que son cada una de nuestras familias. Punto número uno, tenemos que enseñar a nuestros hijos a comprender el punto de vista de los otros, incluyendo nuestro propio punto de vista como padres. Eso nos ayudará a desarrollar en nuestros hijos empatía que es tan necesaria para la convivencia, en la escuela, en la familia, en el medio en que vivimos. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a no desesperarse cuando algo nos sale mal, a no temer a los fracasos. Enseñémosle que los fracasos es el punto de inicio del éxito. Aprendemos más de nuestros errores que de las cosas que nos salen bien. Entonces, no tengamos miedo al fracaso, a enseñémosle a nuestros hijos a no temerle a esta circunstancia que es una circunstancia de aprendizaje. Enseñemos a nuestros hijos también a valorar los pequeños logros. Esos pequeños logros que ellos tienen que ir conquistando poco a poco porque es parte de su formación. Siendo pacientes con ellos, indudablemente, y así haciéndoles ganar la confianza necesaria. Habrá cosas que los chicos aprendan mucho más rápido. También depende mucho de la edad. Recordemos que mientras más pequeños, ellos podrán tener más confianza en hacer las cosas por sí mismos. Si ya estamos hablando de un adolescente, tal vez tengamos la necesidad de hacerle ver un poco más sus logros y trabajar un poco más en él. El punto número 4. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a organizar sus prioridades. ¿Qué va primero? Cuenta una historia que un profesor quiso enseñarle las prioridades a sus estudiantes. Entonces, les preguntó a sus estudiantes. ¿Cuántas piedras creen ustedes que alcance en esta pecera? La pecera es una pecera mediana. ¿Bien? Y los estudiantes dijeron 13 o 14 piedras. Muy bien, dijo el maestro. Vamos a probar si realmente alcanzan 13 o 14 piedras. Efectivamente, llenaron las peceras. ¿Bien? Y alcanzaron aproximadamente 14 o 15 piedras. El profesor les dijo, estaban en lo cierto. Eso es la cantidad promedio que alcanza en la pecera. Sin embargo, podemos hacer algo más. Entonces, el maestro sacó unas piedras mucho más pequeñas y las esparció alrededor de la pecera. Los estudiantes vieron que había un espacio en la pecera para esas piedras pequeñas. Y entonces dijeron, oh, se podía hacer más cosas. ¿Bien? Igual, siguió el maestro y les dijo, eso fue todo, ya está la pecera llena. Los chicos dijeron, sí. El maestro les dijo, veamos si está la pecera llena. Y entonces sacó una bolsa con arena y les dijo, la arena es piedra en su mínima expresión. Vamos a ver si ya no hay más espacio en la pecera. Y entonces vació la arena sobre la pecera y pues todos vieron que aún había espacio. La arena se escurrió por entre las piedras y ahí todo quedó completamente lleno. Entonces el maestro les preguntó a los estudiantes, ¿qué aprendieron? Y los estudiantes dijeron, que siempre hay lugar para más cosas. Igual, ¿no? Siempre podemos hacer más cosas, siempre podemos dar espacio para cada una de las cosas que nosotros quieran. Perfecto, dijo el maestro, muy buena lección. Sin embargo, hay algo más. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos puesto primero la arena? ¿Hubiera habido espacio para las piedras grandes y las piedras pequeñas? Los estudiantes dijeron, es cierto, si la arena estaba abajo ya no había más espacio. Entonces el maestro dijo, la lección aquí es que tenemos que establecer prioridades. Tenemos que saber qué es lo más importante. ¿Cuáles son las piedras que van a ir abajo y que forman el cimento de lo que tú puedes ir construyendo? Pensemos de esta forma. ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos descubran esas grandes piedras que van a ser el pilar de la formación de su vida? ¿Cómo es que podemos enseñarle esta lección a cada uno de nuestros hijos? Aceptar los cambios y no exagerar las dificultades. Aceptar que las cosas son cambiantes, que no todas las cosas se van a hacer siempre de la misma manera. Y allí nosotros también tenemos que hacer mucho con relación a ello. Estamos formando a los niños y necesitarán establecerse ciertas reglas, normas de comportamiento. En el caso de los jóvenes, ellos ya tienen una experiencia de vida. Nuestros adolescentes entonces necesitarán que nosotros como padres abordemos más con ellos el diálogo, entendiendo sus propias experiencias y direccionándolos hacia el bienestar, que es lo que queremos de ellos. Tenemos que ser creativos, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Muchas veces nos han dicho, queremos resultados diferentes, pero hacemos siempre lo mismo. Entonces, desarrollemos nosotros mismos y con nuestros hijos la creatividad. Esa creatividad para dar una respuesta distinta, esa creatividad para comprometernos de una manera diferente, incluso para ordenar nuestra casa de manera distinta. Podemos imaginar cosas, podemos también compartir con nuestros hijos cosas que ellos también quieren para cada una de nuestras familias, usando que la creatividad. Tenemos que aprender en el punto número 7 a reírnos de nosotros mismos. ¿Y cómo se hace eso? Pues entendiendo que las circunstancias son diversas, que nosotros como personas somos únicos y que puede haber fallas en las cosas que hagamos, en las cosas que digamos, pero eso no compromete nuestro ser. Entonces, para llevar la vida de mejor manera y hacer las cosas más fluidas y no tomarnos todo a pecho, tenemos que reírnos de nosotros mismos. Y eso nuestros hijos tienen que aprender. ¿Qué tenemos que enseñarles más a nuestros hijos? A compartir antes que a competir. ¿Y de qué se trata eso? En nuestra sociedad todos tenemos que aprender que cada uno es diferente, que cada uno tiene un don, que cada uno tiene una fortaleza, tiene una forma de ser especial, que puesta al servicio de la comunidad puede lograr muchas más cosas. Que no tenemos que estar mirando lo que el otro hace bien, lo que mi compañero hace mal en nuestra propia casa. Nosotros como padres no podemos comparar a un hijo con otro. Cada uno es distinto. Y entonces, si enseñamos en nuestra casa a compartir antes que a competir, vamos a lograr trabajar en equipo, tener definitivamente una sociedad mejor, en el que cada uno desarrolle lo mejor que tiene. No mirando al otro, sino mirándonos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nosotros hemos hecho hasta ahora en nuestra escuela de vida para nuestros hijos? ¿Por qué camino estamos? ¿Estamos bien? ¿Necesitamos rehacer algunas cosas? Pues veamos, reflexionemos y vamos al punto número 9. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a dar y a recibir. Hasta ahora, de pronto, como padres, vivimos pensando que lo que nosotros no tuvimos, nuestros hijos tienen que tener. Y entonces, enseñamos a nuestros hijos solamente a recibir y no a dar. Si nuestros hijos no aprenden a dar, ellos van a quedarse en la vida, aunque tengan 30 años como unos bebés, que solamente reciben y que creen que eso es lo justo para ellos. Todos nuestros hijos, desde los 9 años, pueden empezar a colaborar con labores de casa, con cosas que son sencillitas y prácticas y que los van a hacer parte de nuestra familia, mucho más que simplemente vivir en el espacio en que tenemos. Es porque se van a sentir capaces de hacer las cosas de una mejor forma, porque van a contribuir a su familia. Entonces, hagamos que nuestros hijos dejen de solamente recibir y empiecen a dar eso que ellos tienen, porque así también van a construir una mejor autoestima. Eso, tal vez, no es tarea fácil, especialmente con los adolescentes, ¿verdad? Pero tenemos que emprender ese camino para trabajar con ellos y enseñarles todo lo valioso que pueden dar ellos también. El punto número 10 es enseñarles a nuestros hijos a no encapricharse. ¿Bien? ¿Y por qué partimos de los padres? Porque los padres son modelos. ¿Cuántos caprichos nuestros hijos han visto en nosotros? Tal vez allí para recordar nada más la famosa frase, hazlo porque yo soy tu padre y yo te lo digo. ¿Eso no es una actitud en la que mostramos nuestro capricho a nuestros hijos? ¿No es mejor explicarles a ellos por qué queremos tal cosa, por qué les estamos solicitando, ¿no? Que, por ejemplo, puedan ayudar en las labores de casa, que puedan tender su cama, que puedan llegar en un determinado tiempo a la casa. ¿Bien? Si les explicamos, ellos lo van a entender y eso va a ser una experiencia enriquecedora. Y no va a ser solo un capricho. Entonces, si no queremos hijos caprichosos, no seamos padres caprichosos. Recuerden, nosotros somos el mejor modelo para nuestros hijos. ¿Bien? Estimados padres de familia, entonces, a punto de concluir esta primera charla, queremos pedirles a ustedes un compromiso. Un compromiso con su familia, con sus hijos. ¿De qué se trata ese compromiso? Tenemos el video de la charla, revisémoslo, tenemos 12 puntos y tenemos que actuar. No solamente es escuchar, sino es actuar. ¿Cómo vamos a actuar? Ahora, veamos de esos 12 puntos, cuál es el que más tenemos desarrollado. Y reforcemos, sintámonos también satisfechos y contentos de poder seguir desarrollando ese punto. Y escojamos también aquel punto de los 12 que aún no estamos trabajando. Y trabajemos en ello, hagamos un plan. Bien, en nuestro próximo video estaremos hablando sobre obligaciones que también son importantes reforzar en familia. Muchas gracias.